Sentada en un rincón mirándote Yo te puedo ver como me miras al verte mostrando tu desnudez Mirando un tiempo lejos, un tiempo hacia atrás Yo te puedo ver como me esperas alejada contra la pared Hoy me matan las ganas de verte otra vez Me preocupa alejarme sentado mirándote El tiempo cambió para bien cuando estoy con vos sin verme Me preocupa perderte en el vacío visual Alejada otra vez en el otro Quizá la mejor manera de olvidarme de vos será Buscarte sola en mi sueño Tan joven y tan viejas las venas se muestra Hoy me matan las ganas de verte otra vez Me preocupa alejarme sentado mirándote 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 Dejando estelas a su alrededor Pierde la ropa Apareces en el viento sin mirar atrás Hoy me matan las ganas de verte otra vez Me preocupa dejarme sentado mirándote 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 Mirándote